Es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo? Decirte lo que siento Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor Me muero, morir de amor, despacio y en silencio Sin saber, si todo lo que he dado te llegó A tiempo, morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien, qué es lo que está pasando Tengo seco el corazón, y es de haber llorado tanto No me quedan más, que dos o tres recuerdos Una carta, una flor, una cruz muy corto Y un te quiero Porque te amo, despacio y en silencio Sin saber, si todo lo que he dado te llegó A tiempo, morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento No me quedan más, que dos o tres recuerdos solo en desamor Y no tener un amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un amor, que no morirse solo en desamor No prevé decirme al viento morir de amor Despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo